y entonces nosotros empezamos un programa y fue poquito a poco con el sector privado a recuperar los parques y las plazas de un inventario de 192 parques y plazas tenemos al día de hoy 182 recuperados construidos reconstruidos y entregados a la ciudadanía cuál es la importancia de eso que eso se transforma y se transfiere de manera inmediata el bienestar para la gente ¿por qué? porque se recupera en los espacios donde la gente vive e igual hemos tenido experiencias de construir parques donde había basureros pero tan impresionante como que el parque puede ser pequeñito y el uso es enorme o sea que ha sido una experiencia realmente enorme y gratificante donde además el sector privado se ha sentido protagonista del desarrollo y de la construcción del bienestar y de la transformación urbana y la revalorización de la ciudad como tú bien señalas que se recuperan